Hemos hablado desde muy temprano sobre la variante NU del COVID, pues cómo ha llegado ya incluso al continente europeo, donde en Bélgica se han detectado casos. Pero en qué consiste exactamente, lo vamos a platicar con el doctor Andrew Comas, investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Pascal. Bueno, pues esta variante, ya lo decíamos, está causando preocupación en todo el mundo, preocupación que está llegando incluso a la economía, las bolsas se han caído. ¿Debemos estar tan preocupados, doctor Comas? Más bien, yo creo que debemos estar ocupados en nuestro país. Debemos estar ocupados de presionar para cambiar las políticas del gobierno y que en nuestro país se exija que solo puedan entrar personas con PCR negativa, que solo puedan entrar vacunados. Tenemos que presionar para que todas esas personas que tienen esquema incompleto de vacunación tengan su esquema completo. Por aquellos que se vacunaron en el primer trimestre, son personal de salud, o tienen factores de riesgo, o más de 60 años, reciban su dosis de refuerzo. Aquellos que tienen Cancino y Johnson & Johnson reciban una segunda dosis, porque si no, tarde o temprano va a llegar la valente 519. La pregunta es qué tanto nos va a impactar. Y mientras no modifiquemos estas cuestiones y aumentamos la vigilancia epidemiológica, que en muchos estados hay laboratorios estatales que ya no tienen recursos para seguir detectando COVID, pues entonces nos va a agarrar desprevenida, como nos agarró la delta, y el impacto pudiera ser grande. Yo recuerdo que nuestra primera conversación, doctor, la tuvimos justo con motivo de la llegada de delta al país. Entiendo, si mal no recuerdo, lo cito de memoria, creo que entró en febrero y justamente por San Luis Potosí, por eso comenzamos a hablar usted y yo, y usted nos decía, bueno, pues es que entró porque la dejamos entrar, porque no hicimos nada porque no entrara. Así es, y es lo que está pasando ahorita. O sea, nuestro país es de los pocos países que no te piden nada para entrar, y así entró delta, que tuvo la entrada inicial en San Luis Potosí, desapareció, pero luego entró muy fuerte, tanto por el Caribe mexicano, por la Riviera Nayarit, y por la Baja California Sur, y pues generó la gran ola que tuvimos. Y lo mismo puede pasar con Luz, si no tenemos nosotros una estrategia adecuada para evitar, evitar que esto pase de manera masiva y por lo menos ir administrando la aparición de esta variante. Bueno, ya vimos que NU llegó a Hong Kong por medio de un viajero sudafricano. He leído que lo pusieron en cuarentena sin saber que tenía esta variante. Le hicieron una prueba de PCR, salió negativa, le hicieron otra, salió positiva. Se cuenciaron el genoma y encontraron la variante NU, pero lo que a mí, por lo menos, sin ser experto, me preocupó, es que en ese mismo hotel donde estaba en cuarentena esta persona, se contagió de la variante otra, que estaba en otro cuarto. ¿Cómo debemos tomar esta información? Bueno, sabemos que viendo ya las mutaciones que la caracterizan, como va a ser, ahorita lo explicaba muy bien con Operheimer, es una variante que tiene mutaciones muy interesantes, que la hacen de mayor transmisión, que se une con mayor fuerza a su receptor, que la hace más contagiosa, que se replica con mayor fuerza, y que tiene capacidad de escapar tanto a la respuesta, digamos, inmune y nata, como a la respuesta generada por anticuerpos. Entonces, sí esperamos que sea de mayor transmisión que inclusive la delta, o teóricamente tendría que ser de mayor transmisión que la delta, y entonces, pues fácilmente se va a transmitir por los aires acondicionados, particularmente a aires acondicionados generales o sistémicos, como vemos, por ejemplo, en los cines, ¿no? Sí, los cines pueden ser un lugar, digamos, de consideración de la posibilidad de contagio. A los cines, los aviones, si no traen sus filtros N-100 limpios y adecuados, si la gente, en el caso de los aviones, pues no se utilizan mascarillas de alta eficiencia, pero también, por ejemplo, en nuestro país, el principal medio de comunicación nacional es el transporte terrestre, ¿no? Me parece que por cada pasajero que tenemos en avión tenemos 25 terrestres, pues entonces las terminales de autobuses, por ejemplo, en nuestro país, van a ser un problema grande, los centros comerciales, otra vez la reactivación que tenemos de los eventos masivos, como el Corona Festival y esos, pues sí van a, con las características que tiene NU, pues sí van a generar un problema serio. ¿Está previsto un mitin, un acto masivo el 1 de diciembre en el Zócalo para marcar el tercer año de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es buena idea? No, es un error, y es un error independientemente de que existiera NU o no existiera, porque el 99.7% de las muestras en este país son delta, porque ya tenemos influenza, ya tenemos virus inicial respiratorio, y hacer estos eventos masivos donde ni va a haber distancia, aunque sea al aire libre, sabemos que esta variante delta se va a contagiar, donde sabemos que la gente no va a usar cubrebocas, pues va a ser un semillero para tener brotes, y hay que considerar que ya esta temporada invernal llevamos unas dos semanas con una temperatura bastante baja que incrementa mucho la capacidad de transmisión. En cuanto a la secuenciación, ¿qué porcentaje de los casos detectados son de delta, doctor? En nuestro país es el 99.7%, ya de hecho, bueno, la delta original prácticamente no existe, ahorita ya hay más, digamos, de 100 hijitas de la delta a nivel mundial, y bueno, por lo que estamos viendo en el consorcio, es que cada región del país ya empieza a tener un surgimiento y una circulación diferente de cada una de las hijitas de esta delta, todas con la misma característica de transmisión, pero que hasta ahorita no han dejado que crezca alguna otra variante. ¿Tendríamos que estar alertas detectando la presencia de NU? Sí, por supuesto. Aquí, digamos, el trabajo que haga el consorcio es muy importante, tanto las muestras que se coincida el consorcio, como las que va subiendo el Instituto de Medicina Genómica o el INDRE. Es muy importante que ir recabando todo, como sea, semana sistemática en Internet, para ir detectando semana con semana la presencia de NU, porque también sabemos, y que fue lo que pasó en este paciente que menciona de Hong Kong, hay algunos ensayos, ensayos comerciales, como el TACPAS, un ensayo PCR, que no le detecta la NU. Entonces, también ahorita lo que estamos viendo es, por ejemplo, aquí en la universidad, justamente estamos viendo esto en la mañana, pues que los ensayos que tenemos sí tengan la capacidad de detectarle, bueno, el que utilizamos sí tiene la capacidad, pues algo que tendrá que hacer todos los laboratorios de diagnóstico también. Recuérdenos un poco cómo funciona la secuenciación. ¿Se hace de manera sistemática, regular? ¿Se hace cuando aparece algún brote? ¿Cómo funciona la secuenciación en el país? Bueno, en el país ya nos estamos acercando a un flujo de trabajo que es el ideal, en el cual, por ejemplo, el Consorcio de Vigilancia Genómica está secuenciando ciertas muestras que obtiene del Instituto Mexicano del Seguro Social. Trata de secuenciar la mayor cantidad de muestras posibles, bueno, todos los hospitalizados y gran parte de los ambulatorios. Y en nuestro país lo que venga del sector salud es secuenciado por el INDRE, entonces, bueno, eso también se sube a una base de datos internacional y lo que es el Instituto de Medicina Genómica está secuenciando muchas muestras de salud digna, que es el laboratorio privado que más muestras hace en nuestro país. Sí. Y tenemos un buen número, pero claro, siempre quisiéramos un número mayor. Claro. Digamos, tomando como base los 3.500, 4.000 casos que hemos tenido esta semana, más o menos cuántos estamos secuenciando al día. Al día, dijo, ese dato te puede pasar ahorita en un ratito, pero cada semana estamos aumentando como un 10%, como unos 3.000 casos a la semana, desde 3.000 y 4.000 casos de secuenciación a la semana. Muy bien. Pues, doctor, vamos a estar muy pendientes y como siempre le agradezco mucho que me tome la llamada. No, hombre, a ti muchas gracias. Gracias, el doctor Andrew Comas, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.